Este, vamos inmediatamente, vamos con, vamos con John Lemon, con John Lemon, con John Lemon en Washington, ay hay cosas que ver allá, John, buenos días. Buenos días, good morning licenciado Russell, los saluda John Lemon desde Washington para informarle que el presidente de chocolate Barack Obama ha dicho el día de ayer que no está de acuerdo con la propuesta de quienes allá en México querer un arreglo con el crimen organizado como una salida a la violencia provocada por el narcotráfico. Obama considerar que la lucha contra los malosos bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón tiene profundas implicaciones sociales para México. Obama decir que ha platicado con el presidente Calderón y que le ha dicho que sufrir al ver la violencia en México y que se debe reducir, pero que haber tomado esta decisión y Obama compartirla y respetarla. El presidente de chocolate decir que está evaluando una solicitud del Congreso para que la Casa Blanca turne documentos, correos electrónicos y notas de tres altos funcionarios que tuvieron conocimiento de la operación rápido y furioso y que permitió infiltrar armas a México. La petición fue hecha por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano Darrell Issa, y por el senador republicano Charles Grassley, como parte de una ampliación de la pesquisa legislativa sobre la operación. Los tres funcionarios implicados ser el exdirector para América del Norte del Consejo Nacional de Seguridad, Kevin O'Reilly, su director para el hemisferio occidental, Dan Restrepo, y el director de terrorismo, Grega Janis. Obama reiterar su desconocimiento sobre el controversial programa, mediante el cual la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego permitir el ingreso ilegal de más de dos mil armas a México. Pero la verdad, licenciado, a mí parecerme un poco gachas estas declaraciones, todo el consumo, ser acá más fuerte y los cocolazos estar bien duros allá en su país. En fin. Nada, agradezco tu sensibilidad, hermano, porque, bueno, porque no, ahorita tú y yo no estamos platicando entre gobiernos, o sea, tú eres pueblo de allá y nosotros somos pueblo de acá, no somos gobiernos, pero sí, o sea, uno tendría que preguntarse, pues, ¿qué tendría que opinar el señor Obama de una guerra donde los cuarenta mil muertos están hechos en México, no? Así es, así es, licenciado, a mí parece hasta un poco cínico, la verdad. Mira, otra vez te agradezco, de veras, no sé, este, a todo este tiempo, verdaderamente, te has sensibilizado con las cosas. Tú has de conocer a un, a un, este, ese, un, ese es un señor que conduce un programa de televisión allá, se llama Glenn Beck, y iba a decir que es humorista, pero como no respeto su tipo de humor, no le voy a decir humorista, es un señor que tiene un programa de opinión allá en Estados Unidos, se llama Headline Prime, ¿lo has visto? No te digo gusto, licenciado. Bueno, sí, sería bueno que viviendo allá lo vieras, este, mira, Glenn Beck, hace un tiempo, y, bueno, podemos, podemos recuperar ese video, porque incluso lo pasamos aquí, este, pasamos aquí ese video, donde Glenn Beck regañaba al presidente Calderón, porque el presidente Calderón estaba exigiéndole cosas al gobierno de Estados Unidos, ¿te acordarás de esa ocasión? Ah, más o menos, ¿va que me he hecho, licenciado? Sí, sí, me imagino, sí. Este, sí, porque fue hace tanto, no lleva ni un año, pero la cuestión es que Glenn Beck se puso perrísimo ese día, y en manera de ironía, que no era tal, porque realmente resultó insultante, empezó a darle clases de geografía al presidente Calderón. Entonces, mira, aprovechando que tú estás aquí, este, mira, vamos a, a, que me ayudes a mandarle un recado a Glenn Beck, y, y yo te voy a decir, y tú vas traduciendo, ¿de acuerdo? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Este, ¿a dónde tenemos el mapa? Ahí, ahí. Aquí está, aquí está, aquí, aquí vamos. Este, si quieres, me paro o, o, o... Siéntese, licenciado, siéntese, desde... No, no, no. Desde esa posición, yo le voy metiendo texto. Para, parado prefiero, y tú ahorita prepara tu boca para el inglés que vas a hablar. Entonces, este, ahí, ahí me estás oyendo, John. Sí, sí, lo escucho, licenciado. Entonces, es decir, mire, señor Beck. Mr. Beck. Eh, esta línea roja que ve usted aquí, que es por donde pasa el río Bravo. This red line here, eh, the one that marks the path of the Bravo River. Exacto. Esa es la frontera entre México y Estados Unidos. That is the frontier between Mexico and the United States of America. Esta es the border. ¿Ya le dijiste? The border, the border line, yes. Exactamente. Muy bien. Esta, esta línea de arriba es la frontera con Canadá. The one that is upstairs is the border between the United States of America and Canada. Qué bueno que le dije a John que tradujera, porque si no, se me iría a ir alguna pendejada. Es como algún traductor que usa... Entonces, este, dile, señor Beck. Mr. Beck. Entre esta línea roja, downstairs. Between the line, downstairs. Y entre esta otra línea roja, este border, upstairs. And the line upstairs. Eso es Estados Unidos. That's the United States of America. Exacto. Aquí en Estados Unidos. Here, in the United States. Eh, hay el consumo más grande de droga en el mundo. This is where the drugs are being more consumed in the world. In the, in the, in the fucking world. In the whole world. Exactamente. Eh, aquí está la mayor cantidad de clientes que les urge comprar droga. Here's where the clients are living. Most of them. Exactamente. Aquí, ¿ya le dijiste? Yeah, yeah. Bueno. Entonces, no nos explicamos por qué. Si aquí es donde la gente necesita la droga para sobrevivir. Oh, so why is it that if all the people that consume the drugs are here. ¿Por qué la guerra es en nuestro país? Why is the war taking place in Mexico? Exactamente. Es justo que lo que ustedes llaman un problema de salud. Is it fair that your health problems ¿Nos cuesten 40,000 muertos a nosotros? Are taking 40,000 lives in Mexico. Eh, entonces, con todo respeto, señor, señor Glenn Beck. With all due respect, Mr. Beck. Le pregunto, ¿por qué además tenemos que soportar? I ask you, why do we have to soportar? To bear, to bear, to bear, to bear, bear. Exactamente. Que además nos vengan a matar con las armas que ustedes venden. That we get killed with the guns that you sell. Nosotros comprendemos. We understand. Su historia con las armas de fuego. Your history with the guns. Es muy impresionante. It's really impressive. Pero en esta situación, pues, a nosotros nos viene valiendo madre. But under our circumstance, that's worth mother. Eso no es meterse con la ley de ustedes. That's not messing with your laws. Sino que las leyes de ustedes. But your laws. Nos causan nuestra muerte. Are causing death to us. Porque en la frontera, hay policía norteamericana, y hay policía mexicana. Y parece que a las dos pinches policías les encanta el dinero. And both police likes money. Exactamente. Sí, lo dijo, lo dijo, lo está diciendo bien, ¿verdad? Yes, of course. Lo está diciendo muy bien. Entonces, entonces, señor Beck. So, Mr. Beck. La próxima vez que quiera reírse de nosotros. Next time you want to laugh. Recuerde. Remember. Que Estados Unidos está en una gran crisis. The United States of America is having a crisis. Tiene una gran crisis de empleo. Great crisis. Los financieros de su país. The Financial Times of your country. No, no. No es un periódico, Carlos. The people who work in financial things. Exactamente. Ha causado la crisis financiera mundial más grande desde los años 30. Ha causado esta crisis, la mayor crisis del mundo desde los 30. Cuando usted se burló de nosotros. Cuando nos ríos, bueno, los mexicanos. Eran una potencia todavía. Usted aún era una potencia. Una nación de poder. Una nación de poder. Gracias, doctor. You're welcome. Repítale, repítale esa parte. Cuando usted se burló de nosotros. Cuando nos ríos, usted aún era una nación de poder. Ahora, cuando necesite yo un pinche jardinero, voy a pensar en usted. Ahora, cuando necesite un jardinero, voy a pensar en usted. Entonces, lo que les pedimos es que si ustedes consumen la droga. ¿Por qué no atrapan a la gente que distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Por qué no hay capos en Estados Unidos que controlen un país donde hay 300 millones de habitantes? ¿En un país donde hay 300 millones de habitantes? ¿En un país donde hay 300 millones de habitantes? Porque lo que parece que estamos viendo. Porque lo que parece que estamos viendo. Es que ustedes sí negocian. Es que ustedes realmente negocian. Con la mafia. Con la mafia. Mientras nosotros estamos muriendo por miles. While we are dying for thousands. Ustedes nada más se mueren por sobredosis de coca. De coca. De crack. Y las mamás es que se meten por la cara. Y los trabajos que tomas de... Subblow jobs. Exacto. ¿Sí? Por tu nariz. Sí. Entonces, esto desde luego no tiene nada que ver con el humor. Esto no tiene nada que ver con el humor. Desde luego para nosotros la muerte es una cosa simpática para los mexicanos. We mexicans laugh at death. Hasta que no nos matan un hermano. Until somebody kills a brother. Un padre. A father. O un hijo. Or a son. Entonces, lo saludo con respeto. So I salute you. With respect. Exacto. Y la última parte. Es así, con todo respeto. Este, déjame llevar yo porque es lo único que me aprendí hoy en la mañana. Do you want to fuck with me? So fuck you, motherfucker. Gracias. Gracias, John. Oh, estamos perseguidos, licenciada. Te agradezco mucho la solidaridad y además la calidad de traducción. La excelente traducción. Bueno, gracias, licenciada. Te vamos a recomendar a Los Pinos porque allá les anda faltando muy grueso. Es mi ley buena chau, licenciada. ¿Eh? Para ser ciudadano norteamericano habla muy bien el inglés. Para ser ciudadano americano hablas poca madre el inglés, ¿eh? Gracias. Está muy bien. No, no hagas caso, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y, 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 y muévete más. Ah, sí, y créeme más. Gracias, John. Gracias a ustedes, licenciado.